muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre soy francisco ruiz estás aquí en androysys me puedes buscar por las redes por arroba pacomola y bueno hoy te tengo un vídeo que si eres maestro maestra profesor profesora alumno o simplemente te gusta la tecnología o papá eres un papá también te puede valer muy bien pues bueno te voy a dar una pizarra electrónica con la cual vamos a poder tener en tiempo real y sincronizados a la vez en varios dispositivos es decir mientras yo escribo en la pizarra electrónica puedo tener a 15 20 30 40 50 60 mil 10.000 dispositivos conectados que van a ver lo que yo voy escribiendo en la pizarra lo que yo voy borrando e incluso van a poder ir interactuando con ese material vale podemos compartir imágenes podemos utilizarlo para hacer una clase online a través de videollamada utilizando esta pizarra y bueno lo mejor de todo es que es de google te dejo un vídeo un vídeo en el que te enseño así por encima cómo utilizarlo y bueno qué sentido le podemos dar hoy en día a esta pizarra electrónica ya os digo que es de la marca google garantía google desarrollada por google para estos nuevos tiempos que se nos avecinan en la que ya tristemente creo que los críos por lo menos aquí en españa no van a volver a ir al colegio en lo que queda de este trimestre es lo que casi 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 seguro es lo que va a pasar o mira una herramienta más para que los profesores puedan dar sus clases puedan interactuar mejor con los niños que queréis saber qué aplicaciones y cómo se usa así por encima pues venga os dejo con el vídeo para que lo veáis muy bien como les he comentado en la entrada del vídeo ya veis la que tengo liada aquí en mi escritorio y es que les voy a explicar y recomendar una aplicación que para para enseñar a distancia para los profesores en estos tiempos de confinamiento yo creo que puede ser una herramienta simplemente sensacional como veis el nombre se llama jamboar y no es más que una pizarra virtual una pizarra con la que compartir con todos tus alumnos a la vez o alumno por alumno para hacer explicaciones y anotaciones a mano alzada qué bueno que van a hacer una auténtica pasada una manera muy fácil de explicar algo o de mandar ejercicios para que tus alumnos directamente te los puedan resolver aquí en la propia tablet sin tener que copiarlos en una hoja y escanearlos vía google drive simplemente rellenando aquí por ejemplo les puedes poner unas cuantas multiplicaciones unas cuantas rectas algún problema matemático mandarles que hagan una redacción bueno las posibilidades son prácticamente infinitas vamos a hablar un poquito de la aplicación que lógicamente es una aplicación vemos aquí el teléfono es una aplicación que podemos descargar directamente desde el play store de google bajo nombre de jamboar y lo mejor de todo es que es una aplicación es una herramienta es un recurso que nos ofrece google especialmente creado para la enseñanza pero bueno que puedo utilizar cualquiera como veis lo tengo instalado en la tablet en la media pad m5 live en el mate 20 pro y aquí lo instalado en la chuwi high 9 air vale para que veáis que se puede compartir a la vez con cualquiera con cualquier terminal a la vez que se puede utilizar en tiempo real la pizarra y en principio he hecho aquí un documento que le he llamado divisiones donde explico un poquito explico un poquito pues por ejemplo pues cómo se hace una división vale una visión es simplemente pues al revés de una multiplicación vale aquí pongo 25 por 3 que da 75 y la división pues explico más o menos que sería al revés vale ir buscando el número que más se acerca aquí al número del dividendo y bueno a realizar la división esto para este caso lo he hecho en plan división tenemos diferentes pizarras vale podemos poner tantas pizarras como queramos o como necesitemos y bueno para que lo veáis mejor mira lo voy a poner así de lado que no se me caiga el teléfono lo voy a poner así de lado y yo creo que así se ve bastante mejor vamos a ponerlo así vale esta pizarra la he puesto en un fondo negro vale y esta pizarra está en un fondo de hoja vale esta es la pizarra que yo he creado primero antes de hacer estos cambios en plan hoja y pizarra lo que hice para compartir con las con la gente que necesito compartir pues lo que hice es crear una copia vale yo tengo la original y creo una copia y esta copia la comparto con quien yo quiera por ejemplo con toda la clase con todos los alumnos de la clase ya que es la lección que les voy a mandar y en esa copia pues yo ya les digo a los alumnos de mi clase que cada uno se haga su propia copia para que ellos puedan rellenar la directamente pues los ejercicios que yo les mando mira aquí por ejemplo esta copia divisiones porque la ha compartido con mi otro correo electrónico y aquí con el correo electrónico de mi hijo vale pero aquí como veis todavía no se ha sincronizado porque no ha aceptado el archivo veis ahora cuando le he dado así para abajo ya le llega la copia de divisiones que vais a ver qué pasó te como mola esta es el documento vale en plan pizarra y aquí sería el documento abierto vale me voy al otro a copia divisiones copia divisiones vale aquí sería el documento abierto que como veis lo tenemos abierto en los tres dispositivos a la vez vale vale venga vamos a explicarles un poquito cómo funciona como veis aquí en este punto de acá podemos poner tantas pizarras como nos dé la gana vale podemos poner una dos tres cuatro mil en este caso ahí todas con el mismo fondo con el fondo agarraditas vale esta sería la misma de antes pero he añadido la página principal que pongo explicación de la división en plan título aquí pongo la multiplicación y la división y aquí pongo pues por ejemplo unos ejercicios para que los críos los rellenen desde casa vale como veis en todos los dispositivos pues hay exactamente lo mismo vale en todos vamos al ejercicio aquí tendría las dos divisiones y vamos al último que habría una división de tres cifras vale estos serían ejercicios prácticos para que ellos vayan haciendo lo bueno de esta aplicación es que funciona a tiempo real vale si yo hago un cambio aquí por ejemplo le doy aquí a la goma de borrar y voy a borrar aquí el número 3 le damos al 3 si os fijáis vale bueno voy a borrar todo lo que es la división y pongo otra nueva vale si os fijáis en los demás dispositivos se está produciendo el borrado a la misma vez vale ahora se debería borrar aquí y se debería borrar ahí pero bueno si estamos en la misma hoja ahí como veis está borrada y ahí nos vamos a la misma hoja y está automáticamente borrada espero que lo estéis viendo bien y bueno ahora nos vamos aquí y desde cualquier dispositivo por ejemplo el dispositivo del profesor pues vamos a poner aquí vamos a poner otra división por ejemplo voy a poner 3.000 hay que elegir el boli 3.000 es éstas 3.145 dividido entre 2 como veis automáticamente se va se va poniendo en o sea se va anotando todo en los demás dispositivos os quiero abrir un poco plana para que lo veáis mejor porque yo creo que se me está yendo un poco ahí vale lo que ya notó en un dispositivo pues se va anotando no sé qué le pasará al pen ahora lo que ya notó un dispositivo vale pues se va anotando directamente en los demás como veis aquí he hecho yo el galavado este pues nada tendría que borrarlo está un poco tonto él el lápiz bueno tendría que borrarlo y como veis pues automáticamente se borra en todos los dispositivos a la vez y bueno es una muy buena manera de crear contenido para explicarle a tus alumnos a distancia tenemos aquí pues las clásicas herramientas para bien porque si no con la mano de tenemos la clásica herramienta vale si le damos para seleccionar entre bolígrafo marcador pincel o para subrayar que sería el último y colores tenemos negro este plan turquesa verde este plan amarillo rojo y blanco y bueno aquí tenemos asistir tools como texto que esto está muy bien para convertir texto escrito en texto a máquina y aquí pues para hacer figuras geométricas si haces un círculo así en plan churro que te quede bien vale le damos aquí a por ejemplo al texto y vais a ver cómo queda de guapo le damos fuera y por ejemplo yo pongo aquí paco vale y automáticamente me lo convierte en texto vale el texto de máquina como veis en todos los dispositivos en el apartado de borrar tenemos la goma de borrar que simplemente la seleccionas y pasas el dedito por encima y debería borrar vale vale la la letra máquina pues no la borra pero bueno la letra máquina la podemos borrar haciendo pasitos así para atrás vale una vez la tengamos así escrita pues ahora sí ahora puede borrar vale dejo así estas cosas sin cortar para que veáis porque por ejemplo no podéis hacer una cosa cuando la habéis puesto a máquina pues como veis ahora se está haciendo lo demás tiene un pequeño retardo pero bueno ya os digo que es una magnífica pizarra virtual que queréis borrar todo lo que hay en una pizarra o simplemente le hay dos veces a la goma que volvéis a dar y te dice si quieres limpiar la posibilidad es crear y te va a limpiar las pizarras vale tenemos acceso aquí a hacer líneas vale como podéis ver son líneas para hacer figuras geométricas vale las cuales desde aquí vamos a borrar directamente os queréis hacer una una línea así y como veis queda muy muy chulo vale que más tres puntitos para borrarlo aquí tendríamos en el modo para pintar y que se borre vale en plan decidir mirar aquí o por ejemplo aquí veríamos el resultado de una suma vale o sobre una cosa haciendo y bueno la verdad que está muy pero que muy muy chula la aplicación y es muy buena muy buena herramienta tenemos para añadir noca notas adhesivas en plan posits tenemos para añadir contenido documentos que tengamos en drive o incluso para añadir un una captura con la cámara ya sea cámara delantera o cámara trasera de nuestro dispositivo así como una imagen de nuestra librería o biblioteca y bueno esto es en sí vale lo que nos ofrece la aplicación ahora por ejemplo que sale el texto aquí porque tengo elegida la herramienta donde la tengo asistir de touch asistible driving tools vale la tengo seleccionada y por eso pues me sale el texto en lugar del bolígrafo si quiero cambiar pues simplemente selecciono la que tengo que utilizar en este caso el bolígrafo que como veis con el dedito pues escribe se escribe muy pero que muy bien y lo van viendo en las demás pizarras la verdad es que es una muy buena forma de interactuar con otras personas ahora mismo orientado a la enseñanza de de casa yo creo que es una herramienta una herramienta esencial se llama vamos hacia atrás vamos a salir hacia atrás un pasito hacia atrás se llama jamboar y bueno es una aplicación de google que te ofrece te ofrece pues mucha ayudarte en la productividad y la enseñanza a distancia que la verdad no es una tarea fácil adaptarte ahora de ahora de repente a esta situación en la que nos vamos a ver sometidos bueno los padres alumnos profesores en el que en este último trimestre que les queda del año pues seguramente no tengan tiempo de volver al colegio o sea se van a acabar el curso desde casa y bueno pues con herramientas como esta pues la verdad que está muy bien y un consejo que doy es que cuando creas el documento por ejemplo este sería el documento original vale creas el documento con una serie de ejercicios o problemas que tú mismo o tú misma profesor profesora manuscrito la lo has hecho te lo has currado y has hecho el documento que vas a enviar a los alumnos pues una gran idea vale que se me sale de la pantalla una gran idea es coger y crear una copia del documento vale y esa es la que vas a enviar a tus alumnos con la directriz de que cada alumno se va a tener que hacer una copia del documento que es la que van a manipular y de esta manera la copia del documento lo manipulen en la que después te van a enviar a ti que compartida a ti profesor o profesora y bueno vas a tener los ejercicios directamente aquí en la pizarra en la pizarra electrónica pizarra virtual llámesele como quiera y amor de que te permite te permite te da mucha versatilidad y bueno es una herramienta que a los niños le va a encantar seguro porque les encanta esto de la tecnología y les vas a motivar por una manera diferente para que puedan interactuar que bueno que hasta ahora pues los ejercicios que se estaban enviando pues no tenían manera de hacerlo directamente en la tablet así la tablet se les convierte en un cuaderno y bueno pues mandarle por ejemplo para matemáticas va sensacional para hacer alguna reacción o algo así no lo veo tanto vale no si no tienes una tablet que tenga un estilo bueno pues no va con el dedo cuesta un poco más aparte tampoco hay que acostumbrarlos a escribir con el dedo mejor hacer un cuaderno pero para problemas matemáticos para divisiones multiplicaciones restas problemas fracciones y todo lo que relaciona con la matemática yo lo veo ideal la aplicación y como veis se puede estar incluso decir que damos a las 11 de la mañana abrir todo en la aplicación de amor que voy a dar unas cuantas explicaciones se explica si en plan escrito o por videollamada vale y se va utilizando la pizarra para hacer las explicaciones como si lo estuvieras haciendo en una clase una de las cosas que no se ha explicado es que dentro de cada de cada documento vale clicando aquí veis todas las pizarras que tenéis y a su vez clicando ahí vemos las personas con las que se ha compartido cada pizarra vale y clicando aquí en cada puntito pues puede ser duplicar la pizarra o borrarla o cambiarle el fondo que está muy bien tenemos el fondo este de dos rayitas que he puesto tenemos el cuadriculado tenemos el blanco normal otro cuadriculado otro tipo de cuadriculado más gris y este que sería la pizarra de toda la vida vale y si le damos aquí amplitual pues no lo aplicará a todas las pizarras como veis como por arte de magia a todas a la vez y bueno ahí veis por ejemplo que en esta negra cuesta más verla vamos a cambiarla y vamos a darle a aplicar a todo vale background y le damos aplicar a todo y vamos a poner por ejemplo está el color gris vale está acá habitual y como por arte de magia ahí lo tenéis todo aplicado para que en todos lo tengan aplicado ahí tengo la pizarra 3 ahí la 3 vámonos a la 3 a la 3 y veis como ese es todo está sincronizado a la vez vamos a abordar esta pizarra por ejemplo porque no me hace falta era una que he hecho de prueba que sería la pizarra número 3 está acá pues simplemente clic aquí la borró y mira se le borra a todo el mundo vale aquí tendríamos la pizarra titular que sería la primera nos vamos acá a la primera y nos vamos acá a la primera todo esto con una videollamada de por medio interactuando con los alumnos pues la verdad es que es muy muy interesante es como estar en una clase ya totalmente virtual viéndole la cara al profesor y viendo encima las explicaciones que hace en la pizarra tal y como si estuvieran en la clase vale vamos a borrar aquí en la página entera dándole aquí dos veces le doy a crear y borró la página entera y como veis pues se borra directamente en todos los dispositivos vamos a crear aquí con el bolígrafo vamos a darle bien me diría que tengo que cambiar otra vez la pila de 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 ahí venga explicación un poco división es en la postura que tengo el lápiz va muy bien explicación división y bueno como veis se ha sincronizado directamente todas las los dispositivos conectados lo dicho la aplicación lo vamos a poner así funciona tanto en horizontal como vertical y bueno si tienes un dispositivo que no tienes android pues no te preocupes porque el enlace de invitación que te llega de la pizarra cuando lo clicas pues lo puedes utilizar directamente desde tu navegador google chrome vale si tienes una tablet por ejemplo que es windows también lo puedes utilizar perfectamente y si tienes un ordenador que es windows y no tienes pantalla táctil también lo vas a poder utilizar abriendo el navegador el enlace que te llega de invitación de un documento de una pizarra lo vas a abrir en cualquier navegador web vale lo único que claro al ser un ordenador personal no vas a poder interactuar de la misma manera escribiendo la pizarra lo vas a tener que hacer con el pad o con el ratón vale que va a ser más complicado de utilizar pero si lo hace desde un terminal android o desde una tablet con sistema operativo windows que tenga también pantalla táctil o un ordenador con pantalla táctil la verdad que la sensación de esta pizarra es simplemente espectacular vámonos a pre-store y nos despedimos aquí con la aplicación jamboa de google llc una aplicación que es esencial creo yo bajo mi punto de vista bajo mi punto de vista de arroba para como hola francisco ruiz es esencial para las tareas educativas de los maestros y maestras en estos tiempos que nos corra vivir que nos toca vivir que nos revivir va diantela como que día llevo hoy en estos tiempos que nos toca vivir en los que estamos encerrados lleva los críos más de un mes encerrados en casa sin poder salir haciendo clases a distancia a través de videoconferencias y bueno pues esta aplicación yo creo que se tendría que utilizar sí o sí para para temas tan importantes como por ejemplo las matemáticas que la verdad le veo yo mucha pero que mucha utilidad y bueno pues hasta aquí el vídeo y si te ha gustado espero que dejes un buen like like si te ha gustado espero y bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado ya sabes deja un buen like deja tu comentario que lo solemos ver siempre todos siempre lo suelo repasar siempre suelo contestar a la gente y bueno recordarte que encontrarás la aplicación en el enlace en la descripción del vídeo no te tienes que ir a ningún lado directamente la descripción del vídeo te dejo la el enlace para que descargues la aplicación directamente desde el play store de google y de manera gratuita la manera de compartir los archivos igual que en drive clicando en el en la propia pizarra o cuando la tienes abierta veis que podéis crear una copia renombrar borrar o añadir gente así de fácil o desde la pantalla principal pues lo mismo le dais aquí podéis crear una copia podéis renombrar borrar o añadir gente que simplemente tenéis que conocer su correo electrónico y bueno pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy lo dicho si os ha gustado dejar un buen like dejar vuestro comentario y compartir este vídeo con todos vuestros amigos ya que seguro que les va a encantar y bueno si eres profesor está viendo este vídeo que sepas que tienes esta herramienta que no sé no sé yo por lo menos en lo que conozco hasta ahora no sé por qué nos está utilizando por parte de los centros educativos ya que creo que es es esencial en los días que nos toca vivir de la tecnología forzada a pasos forzados y la enseñanza a distancia pues yo creo que esto es vital de importancia que todo el mundo conozca esta aplicación esta pizarra virtual tiempo real jambo art